Música Hey hey como estan gente de Youtube Mister Maren aqui reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo Un juego De eh de Sonic La pelicula bueno en realidad es Sonic the Hedgehog Pero ojo Ojo no es cualquiera eh Vamos a darle continue without saving Ehh No estamos usando cualquier mod Antes de que se vayan del video No estamos usando cualquier mod eh Estamos usando un mod de Sonic la pelicula Pero no cualquiera de Sonic de la pelicula Sino un mod super genial El mejor mod de Sonic la pelicula de todos Porque es muy muy parecido al de la pelicula Ehh Si no que se osea que se ve muy Pero muy muy realista Miren vamos a darle en single player Vamos a darle en episode select Miren nada mas pero que perfecto Sonic de la pelicula Hasta la textura esta super cambiada y todo Y no solo eso sino que La eh los labios se mueven Los ojos se mueven Todo esta perfectamente animado Para que se vea eh Como si fuera parte del juego realmente Asi que las cinematicas se van a ver Super duper ultra mega geniales Va a estar super genial En serio super epico No hay mejor juego eh Para este mod Que Sonic 2006 Porque Sonic 2006 Es bastante realista Y Sonic la pelicula es muy Pero muy realista Entonces por favor sigan viendo el video No se vayan Eh Va a estar muy epico Vamos a ver las cinematicas Y vamos a jugar varios escenarios Y si a ustedes les gusta Si se suscriben Activan la campanita Y dejan su like Eh Puede que haga una serie completa De Sonic la pelicula 2006 Porque en serio Las cinematicas Están increíbles Tengo que usar un emulador Para poder eh Eh Para poder Ponerle mods al juego Pero bueno En esta cinemática Eh No sale El mod de Sonic Solamente sale el Sonic regular Porque es una cinemática animada Pre renderizada Asi que vamos a saltarnos esto Ok Porque esta super super epico Y aqui viene Wow Miren que mueve Las cejas Y mueve la boca Y todo Lamentablemente No esta en español Y no tengo subtítulos En español Pero se ve Impresionante Wow Asi seria un juego De Sonic En la pelicula En real Y esa reaccion Wow Sonic la pelicula Obtiene Su primera esmeralda Wow Wow Si reemplazaran Este Eggman Por Jim Carrey Wow Estaria excelente Wow Si bueno Los labios de Sonic Se ven un poquito raros Cuando se mueven Pero es Wow Esta muy muy bien Es el mejor mod De Sonic La pelicula Que he visto En mi vida Y creanme Que he jugado Muchos en el canal Asi que si no Los han visto Pues entran al canal A verlos Pero que planea Eggman Tengo que encontrar Algo de informacion Dice Bueno Aqui ya se Lo que tenemos que hacer Tenemos que encontrar A Tails Miren nada mas Wow Se ve impresionante Se ve impresionante Sonic se quedo trabado Puede que Hay algunos errores De audio Porque es un emulador Los emuladores No estan bien optimizados Pero Pero Va muy bien Va muy muy bien Bueno ya tenemos Un poco de anillos Para comprar Esta habilidad Que necesitamos Aqui En la tienda Para poder ir A A A Emerald Coast A Emerald Coast A Wave Ocean Siempre digo Emerald Coast Wave Ocean Creo que ya esta Ya lo tenemos Y creo que ya Podemos ir para alla Ok Asi que vamos Hacia alla Y Directito Por aqui Y debe ser Con la X Oh Muy bien Muy bien Muy bien Ya estamos Ahora si Venga a ver La cinemática Wave Ocean Creo O vamos a ir directo Al juego Ok Vamos Vamos directo Al juego Al juego Primero Y luego de aqui Viene una cinemática Que no se quieren perder No yo quería ir por aca Bueno ni modo Venga Vamos Sonic La pelicula Sonic la pelicula En la playa Tratando de salvar A todos del apocalipsis Que ha pasado ahi Que ha pasado ahi Es que bueno A veces se bajan Un poco los frames Porque Pues es un emulador Y no esta bien optimizado Completamente A ver Yo quiero ir por aca Vamos Oh no Claro es Sonic 06 Oh Oh Me olvidaba Que es Sonic 06 Ya estamos Venga Excelente Excelente A ver Algo le pasa en los ojos No Ah ya esta No si esta muy Esta bien Esta bien Venga vamos Sonic Sonic de la pelicula Es que cuando agarra Los lanzadores Cuando agarra Agarra Si Uy pensé que no Podría hacer el Lightdash Cuando agarra Los lanzadores Aqui nunca puedo No no pude Oh no 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 Bien una vida extra Y seguimos Ya esta Muy bien Teníamos que destruir El end del estudio Nada mas Vamos Sonic la pelicula Queremos ver acción Queremos ver velocidad Oh Sonic la pelicula Por favor Venga por el Por el Los Lanzadores El dash panel Y Ahora viene lo de Eso Lo de la orca Que por cierto Las orcas son peligrosas Se ven muy bonitas Ah Pero en realidad Son Mortales Vamos Sonic La pelicula Corre Oh Se laggea Salta Sonic Salta que no te vaya a matar El lag Y ahora viene Tails Muy bien Voy a tratar de hacer Lo de Tails Lo mas rapido que pueda Lo mas rapido que pueda A ver Eso Y nos vamos por la vida extra Y Cuidadito aqui Oh No se me olvida Como Se me olvida como atacar Con este Muy bien Excelentisimo Solamente Hay que aventar cosas Siendo Tails Un ingeniero Que puede fabricar Armas Claro Elige arrojar Anillos A volar Tails No 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 Bueno Tiene que haber Una forma Fácil De llegar Allá Arriba Así No Oh oh Por acá Y tenemos que apuntar Ahora Oh Tails Cuidadito No 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 Ya esta Y ahora si Volvemos a con Sonic Vamos Con Sonic la pelicula Queremos ver mas animaticas Vamos Vamos Sonic Vamos Sonic Muy bien Aquí viene el Max Speed Ok El Max Speed Errores de textura Como siempre Pueden haber errores de textura Pero bueno pues Oh no Oh no Oh no Vamos a tener que saltarnos Hasta la cinemática Porque estos errores de textura No están bien Aquí vamos Después de perseguir a Eggman Wow Wow Se ve Wow 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 Bueno 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 Vamos a tratar de obtener una cinemática más Que es la siguiente Vamos a tratar de obtenerla Yo voy a jugar Pero voy a cortar Y vamos a ir a la siguiente Ok Es que esta Esto esta increíble Me encanta A ver vamos Muy bien Sonic tiene que salvar la ciudad Hay que destruir a todos Los robots Eggman Que se que me han Tiene una invasión aquí Eggman Robotic Vamos Sonic La pelicula Y a donde me llevas Au No los veo No los veo Ah ok Ya 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 Acá Que no ha pasado nada Oh Muy bien Me dieron un logro de radical Vamos Venga Uh Que así Uh No lo he visto No lo he visto No lo he visto Perdón Ahora atrás No Si Ah por acá Oh Son muchos Ah Se me la guía El lag Sí Sí a ver Si puede Suceder el lag Oh Venga Y yo quería destruir este Pero bueno Quería destruir la bomba Para que todo explotara Y no tuviéramos que hacer De uno en uno A ver Ya está Aquí vamos con una cinemática De Alice Alice Eres una buena chica Alice Estén valiente No importa lo que suceda Sí, sí, sí Queremos ver a Sonic Y aquí viene nuestro héroe Mr. Sonic Just call me Sonic Now then Wow Oh 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 no Oh Mira Sonic enojado y todo Se ve súper genial La princesa es tuya Eggman No Wow 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 Me encanta como se ve Oh no Oh no Esta está un poco difícil Egg server está un poquitín difícil A ver si puedo No me puedo mover No me puedo mover No No me puedo mover Estoy inmóvil Bueno gente de YouTube Como me está Me está fallando un poco el control No he podido No he podido continuar con el jefe Pero Pero si les ha gustado este video Por favor Dejen su like Y comentenme en la sección de comentarios Si quieren que haga Si Si quieren que haga una segunda parte De esta serie de Sonic La película Sonic 2006 Por favor Y con gusto Haré una segunda parte Y tal vez una serie completa Hasta pasarme el juego Y voy a mostrar las cinemáticas Y los escenarios Y todo Para que ustedes se diviertan Y bueno Nos vemos En el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!